Circo Y así vamos a hacer en 20 días Más de lo que se hizo en 20 años Y eso no solamente no me gusta a mi Creo que no le gustó a nadie Bueno y con el paso del tiempo quedó Se lo le di a la cara Se lo le di a la cara Porque vino de Vietnam Porque tenemos un charter Se vino antes del Asia Profunda Y ha llegado Por favor ¿Qué es lo que trae presidente? Regalos para todos Usted sabe que mi corazón Tiene mucho cariño por todos Exactamente Especial de ti ¿Cómo estás Andrés? Déjame saludarte ¿Cómo estás Javierito? Bien ¿Quiere pasar para acá presidente? Acá nomás Tú sabes que yo soy de bajo perfil Sí, bueno se ve ¿no? Se ve que hay evidencia Cuéntanos presidente Deja arreglarme que me veo mal Ahí sí Las camisas que me hacen son media incómodas Sí, es verdad Les quiero contar Que vengo desde un lejano lugar Donde conversé con muchos líderes Se le cayó su burrito Sí Siempre chupi molestando Ahí está Ahí sí Bueno Como les decía Y fui y conversé con muchos líderes de ojitos rajados Y aprendí una cosa muy importante ¿Qué aprendió presidente? Que tengo que aprender japonés porque no entendí ni jota Perfecto Tiene que aprender Usted es un tipo que tiene facilidad con los idiomas Sí, vamos a tener clases de chino en todos los colegios Interesante Presidente, perdón Usted tiene fama de mano de guagua y acá el señor también tenía esa fama Si me deja continuar con el texto estaría más Bueno, bueno, bueno Perfecto Sí, sé que estaba perdido Por favor Bueno, pero lo que estaba allá y aunque tú no me creas y estaba en una visita de presidente estaba aburrido Estaba más aburrido que conversar con el gordo Perfecto Pero bueno Pero lo que más me aburrió, lo que más me mató fue el viaje El viaje era muy cansador Más cansador que escuchar un CD completo de la quemita Perfecto Sí, debe ser una cosa tan importante Y quiero saludar y decir brevemente una cosa Quiero saludar a Andrés porque al igual que yo siempre nos han hecho bowling Bullying, bullying, presidente También Por hacer, por ser mano de guagua Sí Como vulgarmente se conoce Así es Pero les quiero decir a todos ustedes que con Andrés no somos mano de guagua Somos ahorrativos Ahorrativos, exactamente Que es distinto, ¿no? Usted tiene una anécdota cuando pequeño, entiendo, presidente Sí, a mí me decían el volantín de cuero ¿Por qué? Porque nunca me rajaba Bueno De esperado Sí, Andrés también ¿Y a ti cómo te decían? O no tenía hasta alguna A mí me decían el chuncho El chuncho ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por razones más o menos obvias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo más equivocado? ¿Qué tipo más equivocado? El nombre perfecto Es del archirrival del equipo que usted dice ser, presidente Yo tengo mi corazón algo cruzado Sí, una cosa muy curiosa ¿Qué es lo que trajo acá? Tengo... Trajo regalos, ¿no? Regalitos para todos Este es un gato para jugar cachipún Se lo traje a ti, Javier Y se lo puedes alcanzar Perfecto Para que te entretengas toda la tarde Perfecto ¿Qué más tiene? ¿Qué es esto? Esto, si usted lo abre, son galletitas de la no fortuna ¿Galletitas de la no fortuna? Sí, te quiero dar un par de galletitas de la no fortuna Perfecto Porque la fortuna la tengo yo Está muy bien ¿Qué es esto? Arroz Arroz Para que nunca falte Y si tiene algún matrimonio, dáselo a tu mejor Se lo doy yo, perfecto Pasado Perfecto El síndrome del tiranosaurio Rex está más fuerte que nunca, presidente Exactamente No, es que estoy cansado por el viaje Sí, así lo veo Unas cajitas Sí, estas cajitas se atraje a Tania ¿Por qué? ¿Tiene algún contenido? Sí No era necesario ¿Para que guarde qué? ¿Para que guarde? ¿Para que guarde? Esos cigarros chistosos que ella puso Pero por favor Perfecto Esos cigarros divertidos que ella puso Bueno, eso es todo, ¿no? No, le quiero invitar a Andrés No sé, para todos Yo les traigo a todos Les quiero invitar a Andrés como dicen que somos mano de guagua Hay que nos paremos al frente, si me hace el favor Circo Venga para acá, no me temas Y le quiero proponer que hagamos un gallito ¿Le gustaría dar un gallito conmigo? Claro Ya, a la cuenta de tres Circo Uno Dos Y tres Y Excelente, muchas gracias Presidente Extraordinaria la performance directamente Qué estupidez Fuera 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 No me eche, no me eche Dame una galleta que no ha tomado desayuno Toma, llévese una galleta A ver si le está a favor Le está en contra del aborto de la paz Bueno, nos estabas contando antes de esta interrupción de gala, ¿no? Muy interesante que el presidente haya llegado hasta este lugar Y se haya tomado el charter Antes de llegar me estabas contando ¿Qué te parecía lo que había hecho Sebastián Piñera? ¿Cómo se manejó Aysén, por ejemplo? ¿Cómo viste todo eso que resultó con la salida del ministro de Energía, no? Bueno, la salida del ministro de Energía como que resume el panorama, ¿no? Porque, mira, más allá de los dimes y diretes políticos Hay una cosa que los gobiernos tienen que tener Es más o menos algún espíritu de equipo Y cuando hay un tipo que lo mandan Después le quiten el piso, lo traen de vuelta Él se siente excluido, lo dejan marginado Eso rompe algo que es bien básico en todos los gobiernos Así es más o menos suponer que el tipo que está al lado está trabajando contigo Así es que, bueno, ese es un resumen, creo Yo a Álvarez lo conozco bastante Me tocó cuando yo era ministro, era diputado Y es un tipo valioso Y lo tiene que haber pasado mal Pero bueno, es un conflicto que se arrastró Y se arrastró, y se arrastró Y finalmente tenía solución Y lo que uno se pregunta es por qué esa solución se demoró tanto en llegar Tenemos un juego también que queremos hacer con el ministro Pablo A lo mejor tú se lo puedes... Sí, 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 tú se lo puedes contar Saca tu iPad Porque esto es muy interesante Que tiene que ver, no es cultura general Pero es como cultura televisiva, cultura pop de alguna manera, ¿no? Exacto, cultura pop para evaluar Los conocimientos del ministro sobre sus otros contendientes O qué sé yo, algo... Por ejemplo, se llama ¿Quién dijo esta barbaridad? Donde usted va a tener que adivinar Y vamos con el primer ejemplo Espere que lo encuentro en el iPad que me trajo de China Ah, acá está Perfecto, ahí tenemos ¿Quién dijo? Señor Andrés Velasco Por favor, fanfarria de concurso... Sí ¿Un suspenso? Perfecto, muy bien La clásica Thank you Andrés Velasco ¿Quién dijo? Nosotros somos partidarios de un sistema mixto de educación financiado por el Estado Gratuito Esto lo dijo Sebastián Piñera o Michel Bachelet Probablemente lo dijeron los dos, lo notable es que lo haya dicho Piñera No, pero... Jueguesela por uno ¿Quién de los dos? ¿De quién es la cuña, digamos, finalmente? Sebastián Piñera, sospecho Sospecha que fue Sebastián Piñera Veamos Veamos entonces quién fue el que lo dijo Descongele ya De un sistema mixto de educación Ajá Final... ¿Está la cuña? ¿Solo eso? Vamos a escuchar completa Perfecto, ¿no? Parece que tenemos problemas Bueno, pero fue Sebastián Piñera finalmente Sebastián Piñera, parece Viste Finalmente estamos en una cosa que no tiene mucho que ver con eso O sea, en política se dicen tantas cosas, ¿no? Así la pueden poner luego Y no es lo que ha pasado en realidad, está claro ¿Ustedes tienen algún mea culpa, Andrés, tú como parte del gobierno de Bachelet De no haberle puesto quizás todo el espeño y todo el espíritu para que se hiciera una reforma real y cabal en este sentido, no? Mira, yo creo que a la educación le falta mucho Y por lo tanto estoy total y completamente a favor de una reforma Ahora, no hay que pensar, yo creo que aquí está el error de mucha gente Que hay la reforma que uno hace y la cosa cambia del día de hoy al día de mañana No, sin duda O sea, la educación secundaria Ha pasado un montón Ahora, nos queda, nos queda mucho ¿Cuál es el gran problema que nos queda por resolver? Es que la calidad es súper disimil Hay colegios buenos, hay colegios más buenos Y hay colegios malos Y en general lo más dramático es que los colegios malos son precisamente, mayoritariamente Los que atienden a los niños de hogares más pobres Y eso claramente hay que corregirlo ¿Y si usted fuera presidente, dejaría la universidad gratis? No No la dejaría gratis La dejaría accesible para todas aquellas personas que no tienen plata para pagar Con créditos, con becas, con algo sumamente generosa Para esa persona que él, ella, su familia no tiene las lucas Pero con créditos como los que tenemos hoy o con créditos pagables? No, con créditos reformados, absolutamente Pero señalen que viene una familia que sí puede pagar Yo no veo por qué el fisco, con lucas que pagamos todos A esa familia rica le va a financiar la educación Porque esa misma plata ¿Y la educación secundaria? Circo La educación secundaria en Chile hoy día es gratuita para el 98%, no Para el 92, 93% de la gente Pero la calidad es pésima Absolutamente, tenemos un problema de calidad Pero, excepto los padres y madres que mandan a sus hijos a colegios particulares pagados Que son la íntima minoría, para el grueso de la gente la educación secundaria es gratuita Música de concurso, continúa ¿Quién dijo la siguiente frase con el precandidato a la presidencia? Ok, vamos con la segunda experiencia Ojalá que tengamos De don Francisco, como que te metiste en el personaje, siento Tiene miedo de que lo aparezca Vamos, por favor Atrapa ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Quién dijo Quiero hablarle a los jóvenes de Chile Quiero invitarlos a que se tomen su país? ¿Camila Vallejo? ¿O Sebastián Piñera? Uy, 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 uy La repito, eh Ojalá que salga Para que vean que es verdad esto Quiero hablarle a los jóvenes de Chile Quiero invitarlos a que se tomen su país Lo dijo Camila Vallejo Comunista recalcitrante Lo dijo Sebastián Piñera Nuestro ídolo neoliberal Liberal, liberal militante Perfecto ¿Quién fue Andrés Velasco? Voy a votar por segunda vez No lo hice en las urnas No lo damos Ni lo haría en las urnas Pero aquí voy a decir que fue Sebastián Piñera Nuevamente apuesta por Sebastián Piñera Me parecería una frase bastante... Por favor, yo quiero invitarte a que se tomen su país Increíble Increíble Qué gran frase, Sebastián Piñera Incitando justamente a las personas que se tomen en Chile Bueno, acá sí lo voy a agarrar Acá sí lo voy a agarrar Porque este podría ser un posible contrincante Perfecto, muy interesante ¿Quién dijo la siguiente barbaridad? Dicen No hay nada más inseguro que tener oro en Europa O cuentas bancarias en Estados Unidos Donde quiebran bancos y desaparece el oro, reservas y todo eso Esto lo dijo Hugo Chávez O Marco Enríquez o Minami La repito Un potencial contrincante por lo menos en una primaria No hay nada más inseguro que tener oro en Europa O cuentas bancarias en Estados Unidos Donde quiebran bancos y desaparece oro, reservas y todo eso Pero ahí me la diste muy fácil, Pablo Sí, es fácil, bueno, es un tema que usted maneja, ¿no? No, no por eso Porque si contrincante de esos dos puede ser uno nomás Yo candidato en Venezuela hasta donde yo recuerde no voy a ser Claro, finalmente entrega la respuesta ¡Idiota! ¿Quién dijo eso? Ese tiene que haber sido Marco Enrique Ominami Veamos entonces Veamos entonces No hay nada más inseguro que tener oro en Europa ¡No! ¡No fue justo! ¡No! ¡No fue justo! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡Una trampa extendida por Pablo Araujo! ¡Muy hábilante! ¿Quién le ha inducido a eso? ¡Una trampa! ¡No! Pero yo estoy en contra de eso de que No, el argumento que había tirado antes Que me quedé pensando Porque en cierta manera es un castigo El hecho de tener plata Todavía tiene que pagar Porque la salud, por ejemplo La educación Debería ser gratuita para todo el mundo ¿Por qué? Si uno va a tener plata ¡Ah, no! Así como en Chile Sobra la plata Yo no sé ¿En qué Chile sobra la plata? No en el Chile que yo conozco Las platas del Estado Siempre van a ser escasas Y yo te pregunto Esos mil pesos O cien mil pesos O millón de pesos ¿Tú dónde los pondrías? A subsidiarle la educación A un chico que vive No sé En la dehesa Y que su familia tiene plata O a mejorar la educación En un colegio de La Pintana ¿Dónde pondrías la plata? En la dehesa ¿Es así? No ¿No es cierto? No, no, no No, no, pero te digo muy en serio No, eso sí, por supuesto que sí Ahí sí, obviamente, es La Pintana Pero lo que me refiero a lo siguiente Lo que me molesta Es que, porque lo he escuchado Sobre todo, creo que De Longueros, La Ruleta, no sé cuánto Que se arguya Como el único argumento Para que no haya universidad gratuita Sea que No, porque si no sería una injusticia Porque los ricos tendrían No pagarían Porque, me acuerdo Que creo ¿Quién fue? Creo que fue La Ruleta Hay un por el estilo Bueno, son todos igual Que dijo Que no debería haber universidad gratuita Porque sería una injusticia Para los ricos En todo caso Hay que buscarse La injusticia que sea Para los pobres No a los ricos ¿Cuál es el problema? Es una conversación larga Para la que no tenemos tiempo Porque tenemos que ir a un corte Si sabes cómo son las cosas En televisión Son así Esa maldita daga Que te lame los pies Como decía Fito Páez El tiempo Andrés Velasco Te queremos dar las gracias Muchas gracias a ustedes Por haber estado en el día de hoy Acá y tener esta conversación ¿Qué es lo que viene para ti Andrés? Bueno, continuar en campaña ¿No? Desde muy temprano Todos los días Partiendo por un programa de radio Algún programa de radio Todos los días Yendo a regiones La próxima semana estoy En Valparaíso En Viña Talca Linares Buenísimo Conversando con un montón de gente Que le vaya muy bien Le vamos a entregar el libro Y los anteojos de Óptica Bahía Nuevos Aires Peluquerías Vitacura Chicureo Hemos nacido Para reflejar tu estilo En tu cabello Y de este modo Complementar tu imagen Sabemos lo que necesitas Y nuestro desafío es Aflorar lo mejor de ti Visítanos en www.facebook.com Slash Nuevos Aires Peluquería Nuevos Aires Tu pelo Nuestra imagen Nuestra próxima invitada Tiene la particularidad De Bueno, tiene muchas Las vamos a conversar En el día de hoy Pero una de esas Es que se entregó A la misión Absolutamente Dantesca De tener A Raquel Argandoño Durante una semana En su casa Esto fue Registrado Por el programa Adopta Un famoso De TVN Por favor Un gran aplauso A la recicladora Marisol Álvarez ¿Cómo estás Marisol? Hola Muy buenas noches Súper bien ¿Estás bien? Súper cómoda La raja Excelente Porque después de todo lo que has tomado No, no Es una broma Después de todo lo que has tomado Claramente Estás cómoda No, es una broma Marisol ¿Cómo fue tener a Raquel Argandoña Una semana en tu casa? ¿Qué onda ella? Ah ya, mira De primera fue como Un shock para mí Así como Shock ¿En qué sentido? No por su fama Sino que porque Igual es un personaje televisivo Ya Y su estrato social No era acorde al mío Entonces decía Uy Fue como súper ¿Cómo la iba a tener en mi casa? Claro ¿Cómo se iba a sentir ella en mi casa? En realidad Y después dije Ah No importa Aquí el que tiene Se tiene que acomodar A como yo vivo A como yo soy Y lo otro porque En mi casa la gobierno yo Claro Por supuesto Puede venir cualquier reina Pero la reina de la casa Soy yo Sin duda Entonces Pero lo bueno Que la Raquel Se adaptó Se adaptó porque ¿Te robó algo? Ay sería ¿No robó nada de la casa? No Pues ya no hace esas cosas Perfecto Espérate Pero ¿Cómo se comportaba? ¿Tenía algún tipo de reparo Con las condiciones de la casa? Decía Ay Y no tenía esto Te falta esto ¿Cómo era eso? No Fíjate que no Pero lo que Lo que más me daba risa Era el primer día que llegó Que yo lo encontré tan divertido Que estaba desesperada Por su almohada ¿Por su almohada? Por su almohada Y mi almohada ¿Cuándo me la van a traer? Y mi almohada Era lo que más pedía ¿Por qué tenía particular esa almohada? Yo creo Porque era blanda Estaba más blanda Y que a la final Le durmió con la de nosotros Que era más cómoda Porque me lo dijo A la final Es más cómoda tu almohada Que la misma mía Porque Son prejuicios Entonces ¿Tú le creíste Cuando te dijo eso? Que era más cómoda Tu almohada Sí Porque la vi Que estaba durmiendo Con la almohada La casa La otra estaba de lado Estaba como La había tirado como para el lado Mira Le había parecido mejor Increíble Oye Marisol Perdón Una pregunta Esto es en serio Por haber tenido Raquel Gandoña En tu casa Televisión Nacional ¿Te pagó O te indemnizó? No mire La verdad Eso ya está compensado Lo hablé En el programa Que estuve el día de ayer Que fue en cortada ¿Te indemnizaron? Ya No pagan ¿No pagan? No pagan No pagan Lamentablemente No pagan Pero A ver Es porque uno Como ciudadano Común y corriente Una dueña de casa Claro No maneja el tema De la televisión Ahora si yo hubiera sabido Manejarlo Yo hago un contrato antes Y le digo Ok Firmamos Grabamos No porque a los demás Le están pagando 20 minutos ¿Estafada Marisol? Un poco La verdad Estafada O engañada al menos Yo creo En el sentido de que Ya ha pasado mucha agua Bajo el puente Se ha visto varias veces En mi programa Y eso es lo que Ha repercutido más Es porque Se supone que el programa Era para ese día Y se ha visto ya Como muchas veces Incluso me enteré Porque yo Se me echaron a perder Los dos televisores Que ocupamos más Que son los de arriba ¿Los echó a perder ellas? No Se echaron a perder sol Ah perfecto Y resulta que supe Que se había salido En calle 7 O sea Estás traspasando De un canal Lo están repitiendo Digamos De un programa a otro Están usando tu imagen gratis Sí En ese sentido Oye Marisol Espérate Ya encuentro increíble Que no le hayan pagado Por haber tenido Durante una semana Pero si Imagino que te pagaron Todo lo que ella Los gastos En los que ella Incurrió En tu casa Como por ejemplo El confort que gastó La comida que comió El agua que tomó Y todo eso Imagino que eso Si te lo pagaron Sí Eso es un bono Que te dan Por haber estado Ella en la casa ¿De cuánto era Más o menos? En cuanto a los gastos Ella ¿Por qué gastó? Porque yo no tenía nada Si se vio Yo no tenía nada Ella llevó el refrigerador Yo tenía temor De recibirla Por lo mismo Y decía ¿Cómo la voy a atender En mi casa? No tengo ni siquiera Para atenderla Y ella Se puso con todo El bono a mí Me lo dieron Son 300 mil pesos Que es un bono 300 lucas Por una semana Claro Ah, te pagaron No es un pago Es un bono Para que tú compraras Mercadería Para atenderla Muy distinto del pago Cuando hay un contrato detrás Y tú dices Ok, este es un bono Claro Y por repetición Y te pagan por repetición Ojalá fuera así Oye, pero hay algo Que te pasó Hace algunos días Que gracias al programa En portada De nuestra casa televisiva También, por supuesto Se subsanó Que tiene que ver Con que tú habías perdido El carro con el que trabajas ¿No? Ay, sí Ese día andábamos en el dentista Con Catalina Habíamos ido a una reunión Después veníamos del dentista Y me llama Giro El periodista que me entrevistó Ya Y me dice Estoy afuera de tu casa Y le dije Vale, otra vez Y ahora qué Ahora qué querís ¿Qué querís? Y me dijo No, pues me dijo Que usted me cayó bien Y quiero entrevistarla una vez más Ya Ya le dije yo Ok, estoy a la vuelta de la casa Y él me estaba grabando Cuando pego la mirada Pero se fue Mira las cosas Ocurrieron tal cual Él me estaba grabando Y yo miro y le digo Pero eso no está mi triciclo Y no pude seguir grabando Él tuvo que parar un poco Porque yo me puse a llorar Y te lo habían robado en tu casa De mi casa Afuera Afuera de mi casa Porque donde yo vivo No tengo patio Ya Es un campamento Una toma Entonces como un sitio delgadito No tenéis como para ampliar hacia atrás Sino que tenéis que encenderte hacia los lados Y quedan todos amarraditos en la calle Así Y tapados con carpas Pero tú sabés que para la delincuencia No existen perros No existen alarmas No existen nada Me hubiera gustado haber estado con tal Y esto No hubiera dicho nada Porque para la delincuencia No hay nada O sea Tú tenés que mirar Los ricos Los más ricos del país Han sido asaltados Y robados Y más uno Que una persona Que es humilde Que no tenés los recursos necesarios Como para cubrir tus cosas Bueno Y el programa En portada En el día de hoy Entiendo Te entregó un nuevo Un nuevo triciclo Sí Ellos me entregaron un triciclo Y eso Fue súper buena para mí Porque Esa es mi herramienta de trabajo a todas O sea Igual el día de mañana Yo me he puesto meta Para comprarme un vehículo Pero Por ahora Es lo que tengo más a la mano Del triciclo Y está al alcance mío también Entonces Para mí Lo que hice en portada Es Es muy Muy rico lo que hicieron Porque Me suplieron una necesidad Que En este momento Estaba carente Démosle un aplauso A la en portada Entonces Por supuesto Por haberle devuelto La posibilidad De trabajar Pero Pero ¿Qué hiciste? ¿Dibujaste a Marisol? ¿Quién es? Era un dibujo Del candidato Pero ese era el retrato de Andrés Sabemos que es la candidata De la conservación Pero era Andrés Está mal No vino con corbata Ah Porque le hice corbata Claro No vino con corbata No ocupaba corbata Muchas gracias por venir Está bien igual Hay un concepto Marisol Como recicladora ¿Pudiste reciclar a Raquel? O el Botox Es imposible de reciclar ¿Cómo es? Reciclar a Raquel ¿En qué sentido? No, no, no Pero digo La ecología Digo El plástico Casi como Es que igual Marisol Ópticas Bahía Te regalo un lente Si quieres te lo puedes llevar Ah, ya Sí, tenemos antiguo Y tenemos libros De la librería de queridos Le queremos dar las gracias A Marisol Por supuesto Por haber estado En el día de hoy acá Muchas gracias a ustedes Por acompañarnos Como cada noche Nos despedimos Tania, Pablo, Javi Muchas gracias por estar ¿Quién le prometiste? Oh, Sofía Mi voto es suyo ¡Epa! 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 ¿No estamos detiendo? Chao, lindo Me da un besito en la boca También nuestro pintor Muy promiscuo Por supuesto Nos vamos Gracias por estar Nos encontramos mañana Hay más circo A través de las pantallas De UCB Que estén muy bien Descansen, chao ¡Circo!